Es una de las migrantes que viajaba en el camión de tres toneladas que se accidentó la noche de este martes en Chiapas. La unidad en que viajaban decenas de indocumentados era conducida por un elemento de la Guardia Nacional a exceso de velocidad. Ya había sido asegurada por los uniformados. No hubo enfrentamiento contra un grupo armado como se presumió. La razón de detener las labores de rescate de las personas heridas que dejó a varias unidades de emergencias varadas se presume era tratar de ocultar la responsabilidad de la Policía Nacional. Según los involucrados, el tránsito fue retenido desde la caseta de cobro 182 de Oculapa hasta la zona del accidente para no evidenciar la realidad. Relatan que uno de los heridos de gravedad era un menor de edad y que los elementos de la Guardia Nacional iban ingiriendo bebidas alcohólicas a bordo de una unidad oficial. Los modelos de la Guardia Nacional. ¿Están bebiendo? ¿Cómo la ven? Bueno, pues traía algunas. ¿Cómo venían tomando? Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas Erick Ortoñez. Erick Ortoñez. Erick Ortoñez. Erick Ortoñez.